Directo en Twitch, ven, tirame el Prime, dame dinero y vamos a leer el capítulo 1117 del manga de One Piece, vamos allá. Capítulo 1117, título, letra rara, Mo. Lo explicará más abajo. ¡Ojo, Nekomabushi! El joven Oniyamato y su peregrinación, la joven Oniyamato, a ver si los de la traducción aprendéis que Yamato es mujer, y su peregrinación por los templos volumen 7. Por cierto, lo de mujer no lo digo yo, que lo llevo diciendo mucho tiempo, lo dijo Oda. Visitando el justo y honorable mundo de los Yakuza. Y Hyogoro también está, Hyogoro, que tiene más años que un hechizo, el hijo puta. Cuidado. Y no pone que eso, ¿qué significa esto? Mo, Mo, ¿cómo que Mo? Le heben yemete inclusive, Zeire. Mira, yo te lo juro que yo si tengo un hijo y me habla con la E, lo doy en adopción. Yo tengo un hijo y me habla con la E y lo doy en adopción. ¡Isla Pirate! ¡Hostia! Cuidado. Ambiciosos guerreros rugen feroces. ¿Qué estás tratando de decir? ¿Eso no quiere decir que hay tesoros escondidos debajo del mar? ¡Idiota! No es como si las ciudades del mundo antiguo estuvieran hechas de oro. ¿Es Perl este? Este es Perl. Oh, me estoy volviendo loco. El pibe este de aquí. Es Perl este. Mira a la derecha del panel. Este quien... No sé quién es ahora este. Es Don Krieg. No, que... Es Don Krieg. Y Jin. ¡No! ¡Un nabo! Zeira tenía razón cuando dijo que regresaría Krieg. Hostia, pero... Que yo lo dije, pero dije... No sé dónde ni cuándo. O sea, vuelto Jin, Perl y Krieg. ¡Una polla! ¡Una polla! ¡Una polla! ¡Una polla! Oye, escúchame. Últimamente doy mucho miedo. Últimamente doy mucho miedo. Últimamente doy puto miedo. ¡Estar en la isla Hachinousu! Ya está. Con esto ya me parece un capítulo espectacular, eh. Con esto ya solo me parece un capítulo espectacular. Con esto ya solo estoy feliz, eh. Que supongo... Yo casi seguro que estos son Krieg y Jin. Pero este es Perl por cojones. Nadie llevaría esta mierda encima. Nadie llevaría esta mierda encima. Solo por esto ya el capítulo ya me parece una locura. Zeir hace dos años diciendo que regresaría Krieg para que nos calláramos y hoy está así. La verdad. Yo diciendo... Yo confío no... No era tanto Krieg. Era más Jin. La verdad. Yo he apostado más por Jin. Porque con Krieg decía... Lo veremos. Pero tal. Pero con Jin... Tengo esperanzas de que diga algo o haga algo, ¿no? Yo lo tiraba más por Jin. Por Krieg, sí. Pero igual que pienso que Arlong, que en algún momento lo veremos también, ¿sabes? ¿Puedes visualizar si tendré novia? Sí. De pelo moreno. No se lo había papeado mi Hawk. Sí, pero no lo mató. Porque Jin lo salvó. Por eso yo decía... En algún momento volverá, ¿no? Me encanta como Oda te pone unos detallazos de fondo en los paneles como restando la importancia cuando es de las cosas que los fans más adoramos. Por eso lo hace. ¡Qué rayada! Que por cierto, esto para mí no es lo más importante del panel. Dice... No es como si las ciudades del mundo antiguo estuvieran hechas de oro. Recordemos... Recordemos que ya hemos visto una ciudad de oro que es Shandora. Y yo creo que había más ciudades de oro. De hecho, en Wano... A Wano se le llamaba el país del oro y creo que no hemos visto nada de eso. Entonces yo pienso que debajo de Wano seguramente haya una ciudad de oro en algún lado. Y seguramente haya más ciudades de oro. De hecho, yo apostaría... Creo que... Según lo que yo me he mirado en otras cosas que podría reflejarse cosas del mundo real con el reino antiguo... Tendría que haber 6 o 7 ciudades de oro, yo creo. 6 o 7 ciudades de oro. Roddick tenía razón con Pearl. ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Qué glow up el Krieg? Sí, sí, sí. Qué go de esto, eh. Entonces yo creo que va a haber 6 o 7 ciudades de oro. Es decir, ya tendríamos Wano, que para mí sería 1, sería Shandora la otra 2 y podría haber otras 5 debajo. Entonces esto para mí es un foreshadowing, este panel de aquí. O sea, este diálogo de que las ciudades del mundo antiguo estuvieran hechas de oro... A mí, de verdad, me parece que es algo que es foreshadowing. A lo largo del tiempo ya veréis, pero yo estoy convencido de que sí. Me suena lo que pone Oda. ¿Acaso, dijo 200 metros, terminaríamos siendo comida para las bestias marinas si intentamos bajar tanto? ¿No escucharon que aparentemente hay barcos que pueden sumergirse a esa profundidad? ¿Acaso crees que esos barcos los regalan o qué? ¿Sería más fácil si nos hiciéramos amigos de una sirena? Yo siempre he querido conocer una. ¿Sí o no la sirena? Yo sí. Tequila Wolf fue hecho para conectar islas sabiendo que el nivel iba a subir. Sí, pero claro. ¿A qué altura está el puente de Tequila Wolf? Necesito ver eso. Necesito verlo eso. Pearl venció a... Grand Line. Todo eso sucedió mucho antes de Nolan. ¿Qué historia más emocionante? Uquiqui. ¿Quieren que nos volvamos a sumergir? ¡El romance se encuentra ahí! El romance se encuentra ahí porque... No recuerdo si era el piloto o el primer capítulo de One Piece se llamaba Romance Down. El piloto de One Piece o el primer capítulo era por Romance Down. Y por eso dice el romance se encuentra ahí, abajo. El primer capítulo era. Joder, me está gustando mucho este capítulo. Me está gustando muchísimo. El romance se encuentra ahí. ¿Qué romance Down podría ser romance con...? Me gusta Jujutsu Kaisen. Me gusta Jujutsu Kaisen. Me gusta Jujutsu Kaisen. Hospital General de la Marina. GS. Kobi Senpai. ¿Qué significa todo esto? ¿Acaso va referido al One Piece? No me extrañaría que esas palabras se hayan emocionado a muchos. Para mí la hija de Akaimu, esta señora. Para mí la hija de Akaimu Hibari, la verdad. Tanta información me hará desmayar. Tendré que escribir todo en mi libreta más tarde. Ahora mi mente está hecha un lío. El capitán se está recuperando bien, aunque ha preferido estar solo. Hostias, esta, ¿no? Cuidado, tú. Cuidado, esta, tú. Voy a andar. Cuidado, eh. Cuidado. Creo que todo esto al final solo traerá malas consecuencias. ¿No lo crees, Prince? De cualquier forma estamos a punto de averiguarlo, supongo. Sea como sea, ahora dependerá de nosotros manejar la situación. X-Drake. A ver. Hostia, cómo me... ¡Oh, mira Smoker, bro! Nuevo mundo. ¿Tashige? ¿Dónde estás ahora? Smoker-san. Estoy en el hospital general G... G... Es que esto es G.S., ¿no? Me imagino. Qué guapa la moto de Smoker, eh. Que funciona con humo. Y va sin brazo, en plan, maneja con la polla, imagino. Vaya jefe, tú. Vaya jefe. Sé que estoy siendo un poco ambiguo, pero si trato de decir algo más, sería simplemente especulación. No te calles ahora, dinos qué fue lo que Roger dejó. Es que... Miren, la barrera ha sido desactivada. ¿Qué fue ese gran ruido que acaba de sonar? Me asustó. Parece que las nubes también se han detenido. No importa cómo están. Es suficiente. Estoy seguro de que alcanzaremos el mar. Sin embargo, hay un gran número de barcos reunidos en el lugar donde vamos a aterrizar. Los barriles de cola ya están listos. Ya pueden ser activados en cualquier momento. Ok, ¿qué pasó con ustedes, Jinbe? Estamos a punto de llegar. Estamos persiguiendo a un extraño monstruo. Oh, 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 oh. ¿Eh? Oigan, no me digan que se entretuvieron con algo. Vengan rápido. Nada de eso. El monstruo está yendo en la misma dirección. Por favor, tengan cuidado. ¿Eh? Hostia. Están llegando. Hostia. Algo me dice que este monstruo no es uno cualquiera. Hostia, vaya. Buah. ¿Te imaginas que ahora se parte el Sani en dos? Me vuelvo lomo. ¡Ah! Eh, mira. Eh, pero esto pasa porque Luffy tiene el Gear 5 o algo, ¿no? Lo de los ojos. Es un Gorosei. ¿Eh? Rueda de hombro. Estilo de dos espadas. Puerta a la tierra de la dicha suprema. Rashomon. Tío, lo es. O sea, lo de Zoro es increíble. Viene de pelearse con Luffy. 700 capítulos. Porque Oda quiere tenerlo entretenido. Y cuando le sale de la polla dice. Ahora te vas a pegar con el Gorosei, tío. Ahora me apetece que te pegues un rato con el Gorosei, tío. Me apetece. O sea, es genio, tío. ¿Ah? ¿Es un Akitetsu? Confirmado entonces que la primera mano del demonio la tenía el calvo del Gorosei. ¡Viva Oda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ladrón! ¡Te tengo! Zoro. Zorben de inmediato. Jim y yo los alcanzaremos. Es ahora o nunca. Es que costa o noreste. Mugiwara, ¿por qué te demoras tanto? Apúrate. Este barco no durará mucho si seguimos. Solo es un barco. Olvídense de las leyendas. Un don de inmediato ese barco de Elbath. La señal no funciona. ¡Ya casi llegamos! ¡Es hora de zarpar! La palabra ruidoso le queda corto. Al menos ya está aquí. ¡Oimo, Akashi! Como usted diga, Akashira. Es hora de partir. Den vuelta al barco. No permitan que escapen. No se dejen intimidar. Solo son unos fósiles de hace 100 años. ¡Deshagámonos de ellos! ¡Muquia, guia, guia, guia! ¡Muquia! ¡Mirad lo que guapo los piratas! Los piratas gigantes, tío. No podemos contra ellos. Dejen sus posiciones y reúnen los barcos. Tenemos que atacar con todo lo que tenemos. Cómo mola los piratas gigantes estos. Así, ¿eh? ¡Uf! Mola, ¿eh? Dejen de holgazanear. ¿Acaso ya olvidaron que están luchando en nombre de la justicia? No olviden que ustedes son personajes principales aquí. Vicealmirante Bluegrass. ¡Wow! Hay un agujero en el barco. No te preocupes. También te haré uno a ti. ¡Oh! Mira, Doll me gusta mucho, ¿eh? ¡Rock and Roll Blaster! ¡Oh, qué guapo! Mira. Eh, la vean la tía esta. Se va a pear un gigante a puñetazos. Increíble, vicealmirante Doll. Su técnica marcial es asombrosa. ¡Kashi! No se detengan estos gigantes. No son nada. ¿Eh? Pensé que ese jabalí nos estaba persiguiendo. Qué bueno que se fue. Ahora... Qué bueno que se fue. Ahora apresúrate y súbete al barco. Sí, salgamos de aquí. ¡Gabababá! ¿A dónde habrá ido? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Vaya panelón! Ni jode que no le... No le... No le haya dedicado una página doble a esto, tío. Me jode. Me jode que no le haya dedicado una página doble, tío. ¡Mira esta locura! Los cuatro del Gorosei, porque el otro está peleando con Soru y Jinbe, en frente del robot gigante, tío. Esto hubiera sido increíble si lo hubiera dedicado un panel doble, tío. O sea, si lo hubiera hecho un panel doble. Con este tío aquí y el resto por en medio, hubiera sido increíble. Hubiera sido increíble esto, pero no. No, no. Como la estera cuando lo presentaron con Luffy, pues lo mismo, pero con el robot. Eso hubiera sido la idea. Antes de terminar, me gustaría mandarle su mensaje a todos aquellos que están esparcidos por todo el mundo. Oigan, este es... Ese es... Sí, el gigante de hierro que hace 200 años atacó, Marigeoise. No hay duda. Y que Gargan con una D en su nombre. ¡Maldito! Este sabe algo, el hijo de puta. El puto dragón de mierda sabe algo. Ace, Luffy. Luffy-Shan, vicealmirante Garg. ¿Eh? ¿Este también sabe algo o no sabe algo? Lo veo muy sorprendido, ¿eh? Entre ustedes... ¡Capitán! ¿Eso es que no está con Lau, Beppo? ¿Eso es que no está con... Con... Con Lau? Entre ustedes. En japonés, se corta una palabra desconocida que empieza y se lee como Mo. Que puede ser la partícula Mo que se utiliza para decir también. ¡Ya fue suficiente! ¡Wow! ¡Vegapang! ¡Se cortó! ¿Qué quiso decir con eso? Z, Z. ¿D? La señal fue interceptada. Uf, al fin se detuvo. Un vacío que se apodera de las palabras. No creo que se haya cortado el mensaje del todo. No, yo creo que no se ha cortado el mensaje del todo. Creo que se levantará y seguirá el mensaje. Creo que se levantará y seguirá el mensaje. Creo que sí. Estoy muy seguro de que sí. Cap mid. Hostia, no. A mí me ha gustado mucho, eh. Yo he visto detalles tontos que me han gustado mucho. Pero porque son detalles, yo que sé, yo que sé, yo que sé, son detalles muy tontos. ¿Puedes volver a leer esta página? Sí, claro. En japonés se corta una palabra desconocida, la que empieza o se lee como Mo. O puede ser la partícula Mo que se utiliza para decir también. ¡Ya fue suficiente! ¡Guau, Vegapunk! ¡Guau, se cortó! ¿Qué quiso decir con eso? Z, Z. ¿D? La señal fue interceptada. ¡Shh! Uf, al final se detuvo. Un vacío que se apodera de las palabras. Lo de vacío, cuidado. Yo creo que sigue, eh. Mira WhatsApp, a ver. Estoy mirando WhatsApp. Siento que Oda quiso hacer algo similar a esto de Berser. No sé yo, eh. ¿Pero en qué escena dices? En la otra, ¿no? Vale, entiendo a lo que te refieres, pero no creo, ¿no? O sea, mira, me han pasado este panel. Me han pasado este panel de Berser y dice como que es... Entiendo yo que la escena es la que se centran en el robot y todo. No creo. La si hablábamos del japonés, aunque la leamos igual no es una traducción. Ya, ya, ya. Pero dicen que se puede utilizar para decir también. Que, a ver, para mí que... Mira, si... Suponiendo que es tan bien, para mí va a decir... Los que cargan con una D en su nombre, entre ustedes también tuvieron parte de... En la guerra del siglo vacío o algo así. En plan, que no va a decir tampoco una locura. No creo que... No va a decir que... Morirán. No, 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 no tienen que ver... La Mo es una composición de palabra en japonés. El Mo... Yo que sé, como... Mochi. O Momotaro. Puede ser del japonés Monkey. No, no sé, tío. Es que, claro. Es que también... No sé, para mí que diga también tomar un parte ahí, Monster. No, pero... Pero, aquí en esta traducción no va a decir qué significa la D, ¿eh? O sea, es que aquí lo de que... Aquí no va a decir la D significa tal. Dice, y que cargan con una D en su nombre, entre ustedes, pam, pam. No dice la D significa... Y lo va a decir y la cortan. Entonces, no dice nada de esto. O sea, yo lo voy a sacar... A partir de esta palabra, sacar significados de qué es la D, me parece tirar balones al aire. No tiene sentido. Recordar las palabras que dijo Barbablanca a Teach. Tú no eres el hombre que Roger esperaba. Claro, pero no sé. Entre ustedes hay mo... Hay moros. Como en España. Entre ustedes hay moros. Y si... Zeirai, si en realidad quería decir mondongo. Esperemos a la traducción de Sangoro. Yo voy a mirar varias traducciones. Porque la inglesa también me interesa. Más que nada por la comunidad inglesa que tienen. Que es muy extensa. Y suelen comerse mucho la cabeza para esas cosas también. Claro. Aún así me ha gustado mucho el capítulo. Y yo creo que el mensaje volverá. Porque me sorprendería y me decepcionaría que el robot le tiran al suelo. Se quita el mensaje y tal. A mí me da la sensación de que continuará. Porque fijaros que el mensaje no se corta por completo. Hay como una interferencia. ¿Lo veis? O sea, cuando veis el panel este hay como una interferencia. Entonces, a mí me da la sensación de que es... Yo, por ejemplo, he tenido teles viejas. Y las teles viejas, cuando les dabas un mal golpe... Se iba mal y luego se ponían bien. Yo he tenido teles de estas de culo que a veces no iba. Y le pegaba así golpes a la tele y funcionaba. Y se ponía bien la tele. Entonces, a mí me da la sensación de que le han pegado un golpe, se desestabilizaba la señal y volverá. Yo creo, ¿eh? Yo creo. Entre vosotros hay morosos. Pagad el capítulo. Podría ser Monke. No. Entre ustedes hay Mo. Podría ser Monke. No, porque entre ustedes hay Monke. De referirse a la familia Monke. Entre ustedes hay traidores o algo así. Podría referirse. Es que no sé, claro. Moto. Más. Entre ustedes hay más. Es que voy a verme muchas teorías al respecto de esto. La verdad. Mañana querría hacer un vídeo de una hora largo hablando de cosas del capítulo. Pero tengo que encontrar muchas cosas. El robot es de Lata. De Lata. Sí. De Lata. De Coca-Cola. La de Monster es la que siento más afín hasta ahora. Sí, pero... Dice. Entre ustedes... ¿Mo? ¿Entre ustedes qué? ¿Entre ustedes qué? Entre ustedes hay monstruos. Pero es que dice, entre ustedes hay monstruos. Podría ser, pero no sé, tío. Es que, claro, como no conozco el japonés, ni cómo se hablan, ni cómo se ordenan las palabras, es una locura. Entre vosotros hay Mochila, Mochila, Mochila. Sí. Porque no lo están traduciendo bien al español. Claro, porque traducen literal lo que hay, pero al faltar media frase, pues puede cambiar toda la frase al completo. A ver, me miraré algún vídeo de los que encuentre, de teorías de Reddit y todo. ¿Crees que Zunecha sea el culpable de que subiera el nivel del agua? Puede ser. Al menos lo que tengo de inglés cala perfecto. Claro, pero... Jarfite mencionó a los Morganeers. ¿Cómo es eso? El Mo no se fije. Es algo para distraer la atención del lector y ocultar un mensaje. Sí, es que tiene huevos de que no sea nada eso. A ver, en el Pokémon la MO era la máquina oculta, que era corte, despejar, golpe roca, fuerza. ¿Crees que ahora se inspirará en lo que te pasé para los diseños del Gorosei? Ah, para los diseños. Yo pensaba, lo del panel, yo no lo he acabado de ver, la verdad. Lo del panel, yo como que no lo he acabado de ver, la verdad. Ah, hostia, lo que me ha acabado... Ah, vale, lo que me ha pasado, pues... No sé si inspirarse, pero me molaría ver un panel como las he enseñado. Me molaría, me molaría. Acaban de anunciar que a la velada va a ir Will Smith. Como tengo pagada la entrada, subo y le pego un tortazo, gente. Pregunto. ¡Imo! ¡El hermano muerto de Imu! Me gusta, eh. A ver, mira esto. No, ya lo revisaré luego. No me voy a poner ahora a mirar teorías. Ya me pondré ahora a echarle un vistacillo, a pensar y a sobrepensar mucho las cosas. Pero me ha gustado mucho, eh, el capítulo. ¿A vosotros os ha molado o no os ha parecido tan bueno? A mí es que sí, la verdad. Me ha gustado los detalles tontos que tiene. Sí que podría haber sido más largo, pero entiendo que ahora está dividiendo el tiempo. Me ha sorprendido que los Mugiwaras medio hayan escapado, ¿no? Medio... Mónica Naranjo. Medio hayan escapado, la verdad. Me sorprende. A mí el de los piratas gigantes me recordó un poco a los titanes de Shingeki. Mola. Vale, a ver, dime. Tres anuncios, lagarto. He bajado los anuncios a menos de la mitad. No me toquen los cojones, eh. He bajado los anuncios a menos de la mitad. Lo tengo puesto a tres minutos. Lo de los 200 años del goroso ya ha sido un buen dato. No, no, pero ese dato ya se sabía. Lo de... Eso ya se sabía. Sí, eso entiendo lo que quieres decir, pero por eso yo creo que el mensaje no se ha cortado. Creo que se va a continuar y creo que es simplemente para ver... Para causar más tensión en el ambiente, ¿sabes? Soy el único que se esperaba más del final de Egghead. Pero Egghead no ha acabado, ¿eh? No es el final. Sí, a ver, yo más, joder. Miren, yo cuando anunciaron el incidente de Egghead, dije lo único que me cuadra como incidente de Egghead es que Vegapunk revele la verdad al mundo. Era lo único que me cuadraba a través del Punk Records. Era lo único que me cuadraba. Y pasó literalmente eso. Pasó literalmente. Entonces, para mí esto sí es más grande que cualquier guerra. Pero Vegapunk va a revelar más, opinión personal, ¿eh? Yo creo que sí. Le deben quedar cuatro o cinco caps. Pues depende, porque ahora a lo mejor te mete un flashback del siglo vacío y te tira diez capítulos. Perfectamente. Pero perfectamente. O sea, es que parece que están saliendo de la isla. Bueno, o no. O no. Porque si ahora quieren meter un flashback del robot, ¿qué? Diez capítulos. Solo de eso. Entonces, vamos a ver. ¿Qué me perdí? Pues un capítulo interesante de One Piece en el que han vuelto a personajes antiguos de manera disimulada. Pero ahora con esto me queda casi claro que si le toca a Robin. Aunque como dices, igual no se te... A ver, para mí será Robin y Saúl. Recordemos que tenemos que ir a Elba más adelante. Y veremos con Saúl. Hostia, es verdad. Si se van a Eged, se me jode lo de la luna. No van a ir a la luna entonces. Si se van ya de Eged. A ver, que yo sigo pensando que irán. Pero, hostia, me jode que no vayan ahora. Me decepcionaría porque han creado mucho hype con esto. Han creado mucho hype con lo del robot. Yo lo de la luna sigo diciendo. Si no van al final de este arco... Bueno, para mí irán en algún momento. Pero yo pensaba que van a ir a Eged, la verdad. Si no, ¿cuándo coño van a ir a la luna, tío? Porque, o sea, ¿en qué punto arco van a ir, tío? Si no es en este. O sea, si no es en este que hay cohetes, ¿cuándo coño van a ir a la luna, tío? Entonces, ¿para qué Oda nos pone una mini historia de la luna? O sea, es que no tiene sentido entonces. No lo entiendo. ¿Qué es solo por el pelazo? A ver, mira, WhatsApp. Otra pequeña curiosidad es que identifican al robot como el que atacó hace 200 años cuando el robot se despertó pidiendole perdón a Joy Boy. Entonces no lo conocían. Exacto. Claro, es que a mí me da la sensación ese de que no lo conocían del siglo vacío. Pero es que a mí me da la sensación de que ellos dicen que atacó a amarillo y se hace 200 años, pero no dicen que ellos lo vieran. Porque puede ser que se lo hayan contado. Y que ellos lo hayan visto cuando visitaron Exet en algún momento o cualquier cosa. Porque hasta tenían cámaras y todo.